Y llegó la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, nos vamos a mismo al hospital de Pinamar, así está la doctora Sonia Acol, directora de atención primaria. Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Me saqué un ratito el barbijo porque estoy sola acá afuera al aire libre, en el patio. Y así te podemos escuchar mejor. Contanos sobre la llegada de esta segunda dosis de la vacuna Sputnik. Bueno, sí, el día de hoy llegaron 300 dosis del segundo componente de la vacuna, que, bueno, de todas formas tenemos que esperar una semana para empezar a vacunar al personal de salud que se dio la primera, porque con la primera dosis empezamos el día 29, y como sabrán hay que esperar por lo menos 21 días para aplicar la segunda dosis, para no interferir en lo que es la eficacia de la vacuna. Bien. Si bien en la primera partida llegaron 450, ahora llegaron 300, se esperan que manden más para completar el total de los vacunados con la segunda dosis. Es decir, y estas primeras 450 dosis, ¿fueron aplicadas todas? Sí, quedan 25 dosis que las empezamos a aplicar hoy a lo que sería el personal de salud mayor de 60 años, las veníamos reservando justamente para este grupo, porque recién el día de ayer el Ministerio de Salud se expidió y la ANMAD con respecto a la necesidad de esta vacuna en esta población, en este grupo etario. Vimos hoy imágenes en los medios nacionales del ministro Goyán, mayor de 60 años, vacunándose, como dando el ejemplo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acá teníamos un grupo de médicos y de personal de salud que estaba a la espera, que como vos sabés, esta vacuna es una vacuna voluntaria, no se puede obligar la aplicación, pero hubo mucha gente con adherencia, otras personas que no estaban tan convencidas. Llegamos a aplicar casi el total, como te dije, de la primera dosis entre personas de salud, del ámbito público y del ámbito privado. Cuando hablamos de salud, hablamos no solamente de personal médico, enfermería, sino también administrativo, maestranza, mantenimiento. Todas las personas que trabajan para el sistema de salud, y como te dije, público, privado, y esto incluyó a odontólogos, kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, bueno, tratamos de ir incluyendo a toda la población estable de Pinamar que cumple este rol. ¿Y alcanzaron? Sí, 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 de todas formas, si llega a haber personas que estén en este grupo, que no se hayan vacunado, van a tener la posibilidad de hacerlo cuando ingresen las siguientes dosis, que, como sabemos, van a estar destinadas a lo que son personal esencial de seguridad y docentes. Pero bueno, ahí si quedó alguien de salud sin vacunar, puede acceder a la vacunación en ese momento. En esta especie de muestreo que se podría hacer sobre estas 425 vacunas aplicadas, ¿qué porcentaje ha tenido efectos adversos? ¿Qué porcentaje ha tenido síntomas? Sí. Fue bastante frecuente los síntomas leves, no hubo ninguna reacción adversa grave, el síntoma más frecuente fue dolor en el sitio de aplicación, es una vacuna intramuscular, eso pasa con la mayoría de las vacunas, y después, sí, lo que es la respuesta inmunológica, dolor corporal, aumento de la temperatura, pero que nunca ha superado de las 24 a 48 horas, de hecho, está descripto que estos efectos adversos no superan las 48 horas, si una persona tiene fiebre o dolor corporal o algún otro síntoma, pasada de las 48 horas hay que pensar en otra patología, y de hecho, con fiebre y dolor de cuerpo, pasada de las 48 horas hay que hisopar a la persona pensando en que esté cursando la enfermedad de COVID. ¿Las personas que cedieron la vacuna, no van a padecer COVID? Bueno, esa es una incógnita, todavía no se sabe si la eficacia de la vacuna cubre la prevención primaria, que es evitar la infección, o es similar en el caso de la gripe, que previene los casos graves evitando la muerte o la internación por la enfermedad. Eso es algo que solamente el tiempo nos va a aclarar. Bien, si te das solo una dosis, salió publicado en varios lugares y queremos saber si esto es así, tenés un alto porcentaje, en el caso que funcione, de no tener la enfermedad, se habla de un 60%, y si te das las dos dosis, de un 90%, ¿esto es así? Eso es lo que está publicado, obviamente, son publicaciones que lo hace el laboratorio que la fabricó, en base a sus estudios. Como vos sabés, es una vacuna que está en fase 3, que en fase 3 se mide eficacia, básicamente, o sea que todavía esto se está reportando. Así que el tiempo es fundamental para poder contestar esas preguntas. Bien. ¿Te vacunaste vos, Sonia? Me vacuné hace dos semanas. ¿Y saber si tuviste alguna reacción? Me vacuné hace dos semanas, y no tuve ninguna reacción adversa grave, solamente un poco de dolor de cuerpo y una febrícula el primer día, y ya el otro día me sentía muy bien. Así que... Bien. No. ¿Tienen información de cuándo se darían las vacunas para el resto de la población? ¿Cuándo las manden y haya información del Ministerio de Salud? Esto es algo a lo que nosotros estamos atentos. Se supone que la próxima tanda de primeras dosis para el siguiente escalón, que es seguridad y docentes, va a ser ahora en el transcurso de febrero, y posterior a eso empezaríamos con la vacunación para el personal en general, que va a ser, supongo, que fines de febrero o principio de marzo. Te saco dos minutos más para consultarte, porque estamos preocupados por el incremento de casos que hay en Pinamar de coronavirus. Hace dos días, el martes pasado, se reportaban 76 nuevos casos en un solo día. Perdón, una ciudad tan chica como Pinamar, la verdad que el número es elevado, ahí lo estamos viendo en pantalla. Tenemos casi 500 casos activos. Era lo esperado. ¿Cuál es la posición de ustedes? El aumento de casos va de la mano del aumento de la población que tenemos ahora en esta época estival. Del total de los casos activos, el 50% o un poquito más son de personas turistas. Vos verás en la placa que está también discriminado la cantidad que están en Pinamar y qué cantidad están fuera de Pinamar. Esto tiene que ver con la oferta de hacer hisopados que tenemos en la ciudad. Vos tenés en cuenta que nosotros acá, sobre calle Medusas, en el centro de jubilados, estamos hisopando turno mañana y turno tarde alrededor de 70 personas. Y a eso sumarle lo que hisopan en los laboratorios privados. Toda esa información, todos los días al terminar el día, nosotros el equipo de seguimiento tenemos la información de cuánta gente se hisopó y vamos obteniendo los casos positivos y los vamos repartiendo en el equipo de seguimiento en conjunto con el CCA que nos está acompañando con ejemplo que es el seguimiento de turistas. Ahí en ese momento hacemos la discriminación y luego del primer contacto de qué personas están en Pinamar y qué personas se hisoparon acá pero ya no están en Pinamar. Pero al haberse hisopado acá nos figura en nuestro registro de CISA. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Muchos se hisoparon acá pero nunca... En su país son turistas y están veraneando en otros partidos, en GESEL, en Partido de la Costa, pero por una cuestión de oferta, sobre todo del área privada, se hisopan acá. Y otras personas son residentes de esas otras localidades, también lo hacen acá. Y muchos turistas que se hisopan acá, que están cruzando la enfermedad en Pinamar, tras el resultado deciden volver a su lugar de origen y terminan el curso de la enfermedad allá. Bien. Esos datos los obtenemos por comunicación telefónica con estas personas y hacemos esa diferenciación en la placa. Pero ten en cuenta eso, de que en un momento en Pinamar, creo que en agosto, septiembre, llegamos a tener 260 casos activos en una población estable, sin turistas. Claro. Ahora tenemos esta cantidad en una población con turistas. No sé en total cuántas personas hay en Pinamar. Bien. El impacto a nivel de lo que es internación y casos graves no ha sido significativo. No ha aumentado la demanda de internación ni en terapia intensiva ni en sala COVID del hospital. Más del 95% del total de los casos están cruzando la enfermedad en forma leve en sus domicilios. Y también es un grupo etario con baja morbi-mortalidad. O sea, es ronda alrededor de 20, 30 años. Eso favorece un poco el curso de la enfermedad que no tenga un impacto severo. Claro. La última consulta tiene que ver con el tiempo de aislamiento por contacto estrecho. ¿Cambió de 14 a 10 días? Sí, 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 hace una semana aproximadamente sale el comunicado al Ministerio de Salud que los contactos estrechos, a partir del último contacto con el caso positivo, deben estar aislados 10 días, pero los últimos 4 días que ya pueden levantar el aislamiento, tienen que tener especial cuidado en no tener contacto con personas de riesgo. Perfecto, bien, bien, fantástico. Sonia, muchísimas gracias por este contacto. De nada, hasta luego, Vero. Hasta luego. Sonia Coles, la directora de atención primaria del hospital de Pinamar. Llegaron 300 dosis de esta segunda tanda de la vacuna. Faltan 150 para cubrir lo que había llegado en una primera instancia. 425 vacunas ya fueron colocadas al personal de salud. Y la buena noticia es que para el mes de febrero se espera que siguen las vacunas para el personal policial y también para los docentes. Vamos a hacer una pausa y enseguida tenemos más información. Gracias. ¡Gracias!